La empresa de servicios públicos de Ocaña al parecer no se cansa de estar en el ojo del huracán por las altas tarifas por las que están llegando los recibos del agua a sus usuarios. Hay que tener información histórica. El año pasado, para esta misma fecha, sin ningún tipo de emergencia declarada, no teníamos un consumo registrado como lo tenemos en estos momentos. Un consumo era totalmente diferente el año pasado, era menor. Se entiende y se debe entender que con este aislamiento que cada uno de los habitantes da dentro de sus hogares, ha tenido un incremento en el consumo de cada una de las viviendas. Sin embargo, cada vez son más los casos que se conocen y la empresa no da una solución a la situación. El consumo es totalmente diferente a las tarifas. El consumo ya es lo que marca el instrumento de medición y que cada uno de los usuarios haga uso eficiente del servicio de agua potable en la vivienda. La empresa hace y toma la lectura y debido a la lectura del mes pasado con la lectura que se toma, se hace la resta y se hace el cobro de lo que dé ese resultado. Es decir que el usuario puede hacer seguimiento de su lectura, pero para que tengamos información, en estos momentos sí se registra un alto consumo en toda la ciudad de Ocaña debido al mismo aislamiento donde la comunidad está permanentemente más en sus viviendas. A pesar de esto, las quejas no paran y los usuarios siguen sin encontrar una explicación a los altos costos que están pagando por el servicio.